Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tal vez muchos ya me conocerán con el nickname de PredeVol, tanto en Facebook en YouTube, en Instagram, en TikTok Nada, sino que acabo de tener unos problemas familiares en casa por lo que he decidido irme de casa y seguir creando contenido porque es algo que me gusta que me apasiona algo que quiero bastante, que amo demasiado y no me gustaría dejarlo de la noche a la mañana es por ello que hago este video Nada, simplemente estoy un poco triste sé que esto pasará he perdido mi cámara como pueden ver en la calidad de mis videos yo no tengo la misma calidad voy a tratar de ahorrar para poder comprarme una cámara y poder grabar como como lo estaba haciendo antes y meterle esos efectos que que tal vez a muchos les gustaron en algunos de los videos que subí y nada muchachos este video más que todo es para mi futuro yo que va a ver este video hoy es 7 de diciembre del año 2023 espero que en aproximadamente 3 o 4 años pueda tener 100.000 suscriptores es un sueño que tengo aquí en YouDentro de la plataforma de YouTube sé que este video no lo van a ver muchas personas pero yo lo quiero mirar cuando cuando tenga 24 años aproximadamente 23 por ahí y nada simplemente ahí me daré cuenta si mi vida verdaderamente fue un fracaso o tuve un poco de éxito así que en primer lugar agradecerle a todos ustedes por el apoyo que estoy teniendo agradecerle a Dios que siempre anda conmigo para todos lados nunca me deja solo y nada muchachos oren siempre pídanle a Dios siempre que que ore por ustedes y esperemos lograrlo futuro yo que si ves este video pero ya espero podamos cumplir nuestro objetivo que es vivir de lo que nos gusta hacer contenido crear contenido y espero que lo logremos futuro yo espero que podamos haber ayudado a mamá también en todo lo que lo que ella necesite y y volver a casa como como un grande ¿no? para poder darle todo a los que a los que me dieron todo cuando no tenía nada así que nada espero que este video lo vean algunas personas también y tomen en cuenta las palabras que estoy diciendo y nada muchachos eso es todo por hoy nuevo quiz quizás haz quizás ¡Gracias!